En la localidad de Trevelin, las chacas productivas quedan alejadas del eje urbano. Estas distancias dificultan la comercialización de sus productos. Por este motivo, desde la Agencia de Extensión Rural Trevelin, les propusimos a los productores poder tener un espacio de comercialización en el Zoom de la agencia. Un día fijo a un horario pautado. Luego de varios talleres participativos, en conjunto con los productores, con el área de aromatología del municipio de Trevelin, pudimos redactar y formular una ordenanza municipal de este Mercado del Valle que nos permite hoy por hoy tener un marco legal e institucional para poder trabajar. Este Mercado del Valle les permite y les da la posibilidad de poder comercializar sus productos agroecológicos y orgánicos y donde día a día los consumidores, los vecinos, la gente de la localidad sabe que puede encontrarse con los productores y tener los productos frescos de la chacra a su mes. Está motorizando y está fortaleciendo distintos sistemas productivos de locales donde día a día se van sumando a esta propuesta de Mercado del Valle como un espacio más de comercialización que se tiene en la localidad. Tengo un vivero y una huerta hidropónica de hortalizas. Ahí producimos todo lo que es plantas, flores, árboles, arbustos, frutales, rosales. La feria que está funcionando en este momento acá en el Zundelinta es importantísima porque es la única posibilidad de comercializar nuestro producto que tenemos. Tenemos con mi mujer Mariana una chacra a 12 kilómetros de Trevelin desde hace 16 años producimos fruta fina para la elaboración de los dulces nuestros, todas producciones orgánicas. Estamos trabajando también con verdura orgánica y conservas hechas con nuestras verduras. Vendemos y producimos también pulpa de mosqueta para elaboración de dulce y plantines de las mismas propias plantas nuestras, de frambuesa, corinto, casis. Y empezamos a elaborar dulces y conservas para darle un valor agregado a la fruta. El excedente se vende. Tenemos un recorrido de atención al turismo donde le mostramos la chacra, las distintas producciones, cómo lo trabajamos y les ofrecemos los productos nuestros. Nosotros no tendríamos acceso a ofrecerle los productos nuestros como para generar la demanda. Entonces es como un lugar donde se concentra en dos horas una buena cantidad de público y se puede vender sobre todo los productos frescos recién cosechados de manera rápida sin que pierdan calidad.